Bienvenidos a un nuevo video de Vida a lo Verde. Hoy estoy muy feliz de presentarles un nuevo video sobre plantas ornamentales, germinadores tradicionales para facilitar el crecimiento de estas especies con flores en nuestros jardines. Hoy les voy a mostrar como he preparado estos germinadores utilizando envases que son digamos de desecho. Aquí vemos uno que tiene perforaciones, los dos son plásticos, este no tiene ninguna perforación y uno de este modelo, el cual es de cartón, que tiene también una tapa de plástico. Los tres son de superficies muy lisas y en el fondo de los que he utilizado coloqué servilletas o papel de servilleta húmedo, tal como lo explico en un link o en un video que les voy a dejar al final de este video que es de cómo hacer germinadores tradicionales. Las especies que utilicé o las especies que seleccioné son las que venden en estos pequeños sobres y tenemos cinia que es cinia elegans de la familia asterace y lobularia marítima que es de la familia de las brassicace comúnmente llamada alisum. Alisum es de la familia como les dije brassicace de crecimiento lento pero sus pétalos son redondeados, las inflorescencias son bastante numerosas y resulta bien llamativa en el jardín por la cantidad de flores que liberan o emiten un olor bastante suave. En el caso de cinia lo que llama la atención es la cantidad de flores que genera, en estos sobres vienen flores de un solo color y las podemos comprar y mezclar en el jardín. La cinia elegans está distribuida ya aunque es originaria de méxico está distribuida hasta italia y australia. Entonces los pasos que yo seguí y que les voy a explicar son los siguientes en las recomendaciones de los sobres de estas semillas indican que deben ser pre germinadas durante seis semanas y durante cuatro semanas. Entonces para facilitar eso, ese procedimiento, mucha gente me pregunta cómo hago, yo compro los sobres pero no sé qué hacer o cómo hacer. Otro de los inconvenientes aparte del desconocimiento de cómo hacer los germinadores resulta el tamaño diminuto que tienen las semillas sobre todo en el caso de las semillas de en el caso de las semillas de la brassicacea. Aquí pueden observar el diminuto tamaño que tiene la semilla. Si usted compra los sobres de estas dos especies y los coloca directamente o hace la siembra directa en el suelo de su jardín o en la maceta, lo más probable es que no va a obtener plantas. Entonces, siguiendo el procedimiento de los germinadores tradicionales, la variación que introduje en esta oportunidad fue que los germinadores los dejé tapados. Si ven aquí, el hecho de que esté tapado va a crear una cámara húmeda que es perfecta para la germinación de las semillas. Estas son las semillas de simia. Tienen o han permanecido en este germinador durante seis días en un compartimiento oscuro sobre una servilleta que humedecí una sola vez al principio del germinador o cuando realiza el germinador y las tapen. Entonces, repito, estas son las plántulas de simia. Tienen seis días después de la germinación permanecieron cerradas sobre servilletas húmedas y aquí podemos observar cuáles son o cuál es el tamaño de las plántulas. Algunas ya tienen los cotiledones abiertos, otras todavía presentan la cubierta seminar o la cubierta de las semillas. El otro caso es, en el caso de Allison, yo lo que voy a hacer es extraer por completo la servilleta que aún está húmeda. Entonces, ¿cuál fue el procedimiento? Este es Allison. El procedimiento fue humedecer la servilleta, colocarla dentro de este contenedor de cartón, colocar las semillas, las tapé y estas son las plántulas que obtuve. En esta oportunidad para esta especie tienen también seis días después de la germinación. ¿Cuál sería el procedimiento a seguir después de haber obtenido las plántulas? Ir sacando. Yo recomiendo sacar grupitos de tres plántulas, voy a colocar aquí para que se vean un poquito mejor, de tres a cinco plántulas e irlas trasplantando a una maceta, irlas trasplantando a una maceta con tierra o directamente en el suelo. Mientras permanecieron en el compartimiento oscuro, los cotiledones estaban pálidos, totalmente amarillitos. Si usted quiere que de una vez tomen coloración verde, basta con dejarla solamente un día detrás de alguna ventana donde reciban luz indirecta y la pigmentación ocurre bastante rápido. Entonces, en este video les he dejado una estrategia de cómo obtener plántulas de alisum y de sinia en una manera, en condiciones controladas, que lo llamamos indoors, para después estas plántulas ser llevadas al jardín o ser llevadas a macetas. Siguiendo las recomendaciones de los sobres, seis semanas y cuatro semanas, deberíamos entonces dejar estos tres semanas más y las de sinia tres a cinco semanas más. Yo no lo voy a hacer porque fíjense que en este caso ya están tocando lo que sería la cubierta o la tapa del contenedor. Pero por la experiencia les puedo decir que ya estas plántulas están suficientemente listas y grandes para ser llevadas a una maceta. De verdad estoy muy contenta de las visitas que dan a mi canal de YouTube. Los invito a que se suscriban a Vida Lo Verde y será hasta una próxima oportunidad. Gracias.